Augusto Fernández. No está para conducir, no lo deja el rival y el impedimento del campo de juego. Giró la pelota para Brito, gran pelota, mete Uribeira, el mejor por el medio, lo va a esperar a Ferreira, aguantó, aguantó, aguantó Ferreira, escapó Brito, nunca lo vio, centro abajo, Ferreira se pasó, gol, el Toro, gol, gol, defensor, el Toro Rodríguez empujó de zurda lo que había dilapidado Ferreira, la gran maniobra individual del buen jugador que es Brito y Vélez, aunque usted lo crea, pierde 2 a 0 antes que termine la primera parte contra el bravo defensor de Montevideo, defensor 2, lo hizo el Toro Rodríguez, 0 para Vélez, el Liniers. Dos, tres pases, rápidamente la pelota en lugar despoblado, no está Vítolo a mitad de camino, un central que tiene que salir afuera, no, esta gambeta que es ideal para el centro atrás, y después pellizca la pelota Domínguez y se la deja preparada para la definición de Rodríguez que había acompañado nuevamente y esa es una de las virtudes, acompañar...